Belinda enseña cómo pasaron el año nuevo, ella y Cristian Odal. Hola a todas y a todos, yo, Zacarto, Belinda y Cristian despedirían este 2020 como una pareja sumamente enamorada, catalogada como People, la mejor pareja del 2020, rodeados de toda la familia que tienen y amigos cercanos. Con reggaetón y rap de fondo, la famosa pareja compartiría a través de redes sociales varios pequeños videos en el cual para apreciarse una lujosa celebración que incluiría bebidas extravagantes hasta un espectáculo de fuego. Y es que en varias ocasiones, Nodeli se dejó ver sumamente enamorada, pasándola súper bien, intercambiando miradas y sonriendo. Y es que su relación cada vez está mejor cimentada, y desde ese entonces, las muestras de cariño no han dejado de evolucionar con fotos, videos, regalos, canciones. Y ahora a pasar de este tipo, de celebraciones junto a toda la familia, tanto la de Cristian como la de Belinda. Y es que el niño de la banda ha sido bastante bien recibido en el hogar de Belinda, pues recordemos que ahí mismo sería en el cual festejarían la noche buena y la navidad. Recordemos que en aquella ocasión, la famosa modelo compartiría imágenes de su árbol de navidad, decorado con esferas rojas y plateadas. Además colgaron los nombres de los integrantes de la familia y claramente el de Cristian. Entre los asistentes de esta reunión para celebrar el año nuevo, claramente se destacan los padres de Belinda, Ignacio Peregrin y Belinda Schutt, además de también el hermano de Belinda, Nachito, al cual Belinda no le podría hacer no un cumplido, diciéndole así, ¡Qué guapo Nachito! Mientras que delato el cantante, se ve en repetidas ocasiones platicando y posando con su amigo y tatuador de confianza, Oli Venegas. Belinda ya había compartido uno que otro momento, a través de fotos en el cual se podía ver el fabuloso peinado que presumiría en más de una ocasión durante esta gran velada. Se trata de un arreglo en la cabeza, de pequeñas trenzas adornado con brillantes azules, y también de colores morados que combinaría a la perfección con su vestido dorado y sus ojos claros. Mismos ojos que enamorarían al propio Cristian. De acuerdo con lo que se compartió, en ningún momento se puede apreciar algún momento de inconformidad, demostrando así que toda la familia y amigos que rodean a Novelli son 100% verdaderos y apoyan su propia relación en todos los sentidos. La propia Belinda compartiría varios videos en Instagram Stories del espectáculo de fuego y de luces, en el cual se puede apreciar el performance, que incluye por lo menos a una docena de músicos, bailarines y acróbatas que a ritmo de tambores y de música electrónica, presentarían una coreografía en la cual el elemento principal era el propio juego. Un elemento que muchos catalogan como el comienzo de un nuevo año, una flama de pasión, de amor, una flama que va extendiendo y un calor que envuelve toda la relación de Novelli. Y es que en los videos se puede apreciar como la cantante grita de emoción, así como otras personas que están sumamente admiradas de este gran espectáculo. Pero dime, ¿ya sabías cómo Cristian y Belinda habían pasado el fin de año? Déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda suscribirte aquí abajito, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video acerca de Novelli. Y si quieres que más personas sepan qué pasa con Novelli en todo momento, comparte este video a través de redes sociales, para que así crezcamos como una familia. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.